por algo así vamos a ver esto ojo cuidado vale esta escena es espectacular es la escena que hola Saiyans bienvenidos al canal y a la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC número 14 estamos frente a la nueva actualización que vamos a comentar ahora mismo aquí en el canal antes de empezar se me ha actualizado el juego son unos 4 gigas lo que se han actualizado y vamos a mirar primero el historial de actualizaciones como siempre ya sabéis que si le dais al botón de like activáis la campanita y os suscribís sería realmente espectacular vamos a centrar la pantalla ya está bien centrada la pantalla bien parche parche gratuito número 1.31 se han añadido datos para el legendary content city bot pack se han añadido datos del legend control pack del patrol se han añadido una nueva plantilla de máquinas de cápsula que eso no sé lo que es se ha reequilibrado mecánicas de combate que os lo explicaré más adelante y se han realizado otros tipos de ajustes y mejoras vale cuando abres el Xenoverse y entras dentro del juego te encuentras esto vale esto que estáis viendo aquí ahora mismo a trunks diciendo vale muéstrate Shenron vamos a tirar para arriba ahí está el señor Shenron que la verdad es que se ve tremendamente tremendamente bonito pide un deseo que es lo que quieres la gente de contón city ha hablado trae a la ciudad del guerrero que han elegido solo tengo que satisfacer ese deseo correcto sí por favor Shenron se ve bastante bien es bastante fresco se ve bastante fresco como siempre si le dais al botón de like activáis la campanita y os suscribís sería tremendamente espectacular tenemos ahí los tres personajes Dispo Goku y Vegeta vale que han venido por parte de las votaciones vamos a dar un poquito la luz los patrulleros del tiempo y la protección de la historia por los patrulleros del tiempo y la protección de la historia ojo cuidado eh ojo cuidado eso hagamos todo lo que esté en nuestras manos yo no sé si tengo comprado ya el bueno yo el dlc lo tengo lo creo que lo tengo comprado el si había un pase de pantalla creo que creo que está comprado no lo sé muy bien vale pero bueno aquí tenemos a los tres personajes que han lanzado vamos a ver esas nuevas actualizaciones hay figuras del modo héroe coriseo haremos directos haremos un montón de cosas pero ahora os voy a enseñar lo gratuito vale que está aquí algo ha pasado en la academia de patrulleros ha llegado un regalo y demás vale tenemos nuevo evento activo lógicamente primero vamos a ir a la tienda de medias de p se han ajustado algunas habilidades algunas habilidades ya se han ajustado y podemos comprar a Icarus vale que es la mascotita nueva de este dlc de ropa y demás hay lo mismo vale de accesorio pues bueno pues hay básicamente lo mismo y super almas lo mismo vale la nueva actualización trae consigo pues que por ejemplo el nuevo los nuevos personajes van a estar disponibles vale habéis visto que han hecho el deseo y por lo menos la skin de los personajes están vamos a ver si está aquí creo que no están aquí creo que no está en entrenamiento pero no obstante vamos a verlos vale no están todavía no están todavía estarán cuando se adquiera el dlc que será esta noche o mañana vale si que están las figuras del modo de recoriseo vale las misiones secundarias entiendo que tampoco estarán hay un nuevo evento también disponible que vamos a ver y a partir de aquí gente pues esta actualización os digo que es espectacular no ayer vimos un repaso de lo que venía en la actualización gratuita misiones secundarias todavía no hay nada vale de respecto al dlc pero en oro coliseo sí vale en el oro coliseo sí que vamos a ver cositas ahora vamos a ir a la cámara del tiempo para volver a hablar con trunks bueno veremos lo del tema del legend patrol que tampoco tampoco está todavía vale nuevo evento esperemos que el evento no sé si es nuevo nuevo o forma parte de este dlc vamos a verlo vamos a verlo un momentito bueno pues es el de jiren que tenemos llaves de personalización las llaves de personalización ya están las mascotas ya están los diseños nuevos ya están vale tendremos que luchar para que nos den las mascotas y las llaves de personalización tendremos que hacer bastantes combates aquí así que probablemente lo hagamos en directo donde haremos estas cositas en directo en el canal de twitch todo esto lo haremos en el canal de twitch donde realmente realmente ahí va a haber bastante mandanga y ahora nos vamos a ir al modo héroe coliseo vale en el modo héroe coliseo vamos a encontrarnos figuras nuevas del tema de esta actualización gratuita además las capturas de pantalla también las tenemos en los eventos que las podemos adquirir ya lo iremos haciendo a través de directos y demás y ahora mismo vamos a entrar en modo coliseo héroes a tirar algunos summons a ver qué es lo que nos sale también tenemos pendiente dragon ball legends tenemos muchísimas muchísimas cositas pendientes con lo cual iremos subiéndolo poquito a poco eso sí siempre que le deis al botón de like pues me ayudaréis muchísimo no nuevas figuras añadidas se han añadido 46 figuras de las máquinas de cápsula normales y especiales incluyendo a goku ultra instinto sin dominar que acaba de descubrir su nuevo poder irispo el guerrero supersónico del universo 11 prueba esta gran variedad de habilidades goku ultra instinto puede aumentar su ataque cuando está en problemas puede hacerse aún más fuerte con la mejora de ataque gracias a sus aliados vale usa tu ataque más elevado para derrotar oponentes aquí lo tenemos todo así un poquito explicado vale y ahora lo que vamos a hacer simplemente es tenemos los mazos es irnos a la tienda y vamos a tirar la de iniciar sesión esto está bien hacerlo en directo estaría bien haciendo el directo hacerlo en directo e ir completando lo que os parece me lo ponéis en la descripción creo que este no lo tengo no este frost pero que sí por lotes vale tenemos por lotes cápsula especial vamos a ver si nos toca goku ultra instinto que estaría bastante bien que nos tocase goku ultra instinto de dispo vamos a hacer un par de tiradas para ver qué es lo que nos sale tenemos un jiren sr nuevo que no teníamos teníamos un freezer sr nuevo que no teníamos tenemos una kaioshin que sí que teníamos un dabrak que sí que teníamos un goten que sí que teníamos y bueno eso es lo que ha tocado un poquito vamos a seguir abriendo vale es espectacular esto esta noche yo creo que se desbloquearán los dlcs y podremos jugar no con nuestros personajes preferidos este es nuevo vale este nuevo este wish no este janemba sí ojo cuidado esta que flanó perfecto vamos a poder ir sacando cositas que eso es bastante interesante en el tema de dragon ball y demás es bastante interesante el poder sacar figuritas nuevas tenemos algo que mira el lf en dragon ball legends es este goku vale goku super saiyan 2 tenemos a trunks este creo que bueno iba a decir que era nuevo pero no es nuevo tenemos a hit tenemos a eisen ron este sí que es nuevo bueno vamos teniendo personajes la verdad es que este modo está muy bien es gratuito esto lo podéis conseguir me gustaría también ir a la cápsula del tiempo vale vamos a tirar un par de tiradas más os imagináis que me toca goku ultra instinto sería wow sería wow que me goku ultra instinto quedan dos tiradas más y una especial como ya os digo vamos a ir a la cápsula corporation bueno la cápsula por por eso no al al nido del tiempo a ver si hay algo que haya cambiado vale y después de eso iremos a básicamente a enseñaros a ver todo el tema de esta actualización se han mejorado cosas se han corregido habilidades todo eso ya lo sabemos yo creo que todavía puede este krillin es nuevo yo creo que todavía puede quedar algún dlc creo que todavía puede quedar algún dlc está también bueno está acá de la tenía y xen ron nuevo yo creo que puede quedar algún dlc pero bueno como como vamos a tirar la ur como nueva actualización no está mal son 5 gigas de actualización ahí vendrá la historia y vendrá de todo ojo vegeta gt ojo que nos ha salido vegeta gt ojo cuidado está muy bien se ve se ve realmente espectacular vamos al nido del tiempo bueno yo quiero que me digáis que os parece esta actualización tenéis como ya digo tenéis las figuras tenéis un montón de cositas en esta actualización que promete ser apasionante eso sí apasionante cuanto menos y yo creo que os puede gustar esta actualización vamos a ir al al nido del tiempo se ha completado una misión diaria vale vamos a ir al nido del tiempo porque aquí no hay nada más que yo sepa no no aquí no hay nada más pero sí que nos podemos ir al nido del tiempo a ver qué encontramos qué es lo que podemos encontrar en este nido del tiempo donde ojo cuidado en dragon ball legend se sube aquí también en el canal se suben un montón de cosas que yo creo que os pueden gustar no se ha pausado la grabación de partida porque has entrado en una escena bloqueada yo quería entrar en el nido del tiempo por algo así vamos a ver esto ojo cuidado vale esta escena es espectacular es la escena que que salía en dragon ball en el en el tráiler que vimos ayer davra al final se libera por fin libre maldito fu me voy a vengar de él la próxima vez que lo vea lo tenemos en castellano ya ojo cuidado ojo cuidado que se quiere vengar pero antes necesito más poder tengo que someter a otro bobo a mi voluntad davra no faltes al respeto compañero que puedes tener problemas espera esto puede valer a veces me sorprendo de mí mismo los gráficos son espectaculares con ellos bajo mi control tendré el poder necesario para resucitar el reino de los demonios ojo luego después de jugar los dlc analizaremos qué es lo que nos quieren decir aquí con el tema del reino de los demonios y resucitarlo porque parece que quieran enfocarlo hacia otra hacia otra cosa hacia otro hacia otro videojuego hacia otra no sé lo parece que lo quieren enfocar a algo algo que probablemente nos pueda gustar bien estamos en el nido del tiempo que es lo que yo quería vamos a hablar un momento con la kaioshin tenemos a trunks ahí pero yo quiero hablar con la kaioshin un momento vale a hablar vale has vencido el mire a togo terminas recuperando el último tiempo esto les voy a impedir que ocurre algo extraño todo gracias a ti oye trunks estará saldrá pronto la última versión de lo que tú ya sabes eres tú por el momento creí que eras trunks comparación cápsula todavía no ha lanzado su último producto ese mensaje sigue apareciendo me parece un poco raro eh tenemos ahí a mister satán que no sé qué quiere ahí bueno podría entregarle el regalo pero bueno voy a entregarle el regalo voy a entregarle el regalo porque creo que aquí traje moderno vale nada voy a hablar con trunks vale aquí no está lo del legend patrol todavía hola cómo te sientes hemos logrado detener a mira por ahora pero el trabajo de patrullo nunca cesa sé que podemos confiar en ti tengo que fortalecerme tengo que ser capaz de bueno 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 de momento no hay nada esto es todo lo que os puedo enseñar tenéis nuevo evento tenéis nuevas mascotas nuevas llaves de personalización nuevos diseños nuevas figuras del modo héroe coliseo como habéis visto una escena que cuando probemos el dlc puede que os guste así que desde aquí deciros que muchas gracias a todos los que me estáis apoyando tanto aquí como en dragon ball legends el nuevo videojuego de dragon ball que os está gustando muchísimo vale espero que seguéis apoyándolo tenéis un vídeo tenéis varios vídeos en el canal subiremos el dlc en cuanto sea cuando esté disponible el legend patrol también lo vamos a subir completo al canal así que sí que pido un buen like y una buena suscripción canal secundario y de twitch importante twitch para legends para farmear cositas en el legends y en el xenoverse importante twitch para que estemos allí todos y muchísimas gracias por estar aquí los hayan sonidos jamás serán vencidos nos vemos mañana con el dlc muchas gracias hasta la próxima chao